Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quiero presentarles este perfume que se llama Café, ¿sí? Café, se llama Café, exactamente. Es un agua de tocador y es de Parfum Café Paris. Este es de 90 mililitros. Miren así cómo viene el empaque. El empaque es a relieve, se puede sentir, y tiene el nombre aquí de Café. Vamos a abrirlo por dentro. Aquí tiene Café, Café, Café por todas las esquinas. Es las letras que se ven. Voy a abrirlo por aquí. Este es un perfume bien económico, bien barato. Miren la botella cómo es. Este tiene este diseño como de flores. Aquí dice Café y tiene como las pepitas del café. Así se abre. Yo pensé que se abría por acá. Es el taponcito este que se abre solamente. Y este es el perfume. Vamos a probarlo por aquí. Para decirles cómo es este perfume. Vamos a ver qué se seque primeramente. Antes de comenzar, ya se cayó la cajita. Miren allá mi llamita. ¿Le gusta la llamita? Mira, está bella. Está espectacular esa llamita. Me la regalaron. Está bella, bella, bella. Me encantan. A mí me encantan las llamitas. Vi en un zoológico una. Ay, yo me enamoré de esa llamita. Yo me la quería traer. Era una cosa tan bella. Era en color negra. Era una hermosura. No sé si era hembra o era macho, pero qué cariñosa era. Era bien cariñosa. Yo la tocaba y ella venía a mandar. Fue un zoológico de animales domésticos. Y ese animalito yo me lo acerqué y él era un amor. Yo lo tocaba y él quería que lo tocara más. Lo acariciara por todos los lados. Ay, qué cosa. Yo me lo quería traer, pero no me dejaron. Me dio un coraje. No me lo dejaron traer. No me lo quería traer para mi casa. Tan chulo que era. Ahora, hablando de este perfume, cambiando el tema, este perfume es un perfume que lo consideran cálido, especiado, aromático y amaderado. Así que es un olor fuertísimo. Es lo que yo espero que sea el perfume. Este perfume se lanzó en el año 1978. Uuuuh, cuáles en años, ¿verdad? Entonces, este perfume tiene romero, tiene cedro y elba luisa, como le dicen. Tiene limón verde, tiene rosas, especias, tiene pacholi y vetiver. Debe ser una bomba explosiva con tantas especias. Este perfume, pues, es un perfume fuertísimo para lo que yo estoy percibiendo. Lo consideran como el perfume opio. Ese lo consideran. Y otros perfumes más. Este perfume es un perfume que va a ser sincera. Este es el único perfume que a mí nunca me ha gustado. El olor para mí es espeluznante. En mi piel se desarrolla un olor desagradable. Realmente, para mí, este olor, no lo soporto. Uff, es como si fuera una baja de jabón, pero horrible. De esas que están rancias. Así se percibe en mi cuerpo. Verdadamente, para mí, no lo volvería a comprar. Es un aroma que yo muy extraño. No me acostumbro. Es un aroma que ya no es la primera vez que me lo aplico. Me lo he aplicado como tres veces. Y todavía es el momento que este perfume, comparado con otro que yo tengo, que tampoco me desagrada bastante. Este es el peor de todo. Verdadamente, este perfume es el peor de todo. Tal vez a otra persona le encante, pero este perfume, yo, me da náuseas, vómitos, de todo. Me da de todo, de todo un poco. Ay, esta fragancia es horrible. Yo no sé cómo la pueden comparar con el perfume de opio, porque verdaderamente no tiene nada, 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 nada. Este perfume simplemente es, para mí, lo peor. Lo peor de lo peor. Tendrá una apoyación fuerte y todo lo que quieran decir, pero verdaderamente, para mí, este perfume es una decepción total. Gracias, 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 que no costó tanto, que es una fragancia bien económica. Creo que me costó, no sé si fue 10, 16, no, no me acuerdo ahora en estos momentos. Pero este perfume no lo encuentro ni una maravilla. No lo volvería a comprar. Es lo peor de todos los perfumes, me arrepiento de haberlo comprado. No me gusta. Es horrible. Lo tengo ahí dado, ¿no? Porque este perfume, yo no me lo pondro. No me lo pongo, porque este olor, para mí, es desagradable. Horrible, horrible, horrible. En otras palabras, el olor es bien desagradable para mí. No sé, tal vez para ti sea agradable. Tendrías que probarlo. No lo recomiendo que lo compren a ciega, porque verdaderamente, para mí, fue una decepción. Yo pensé que iba a ser un perfume rico, que iba a hueler con un olor sabroso, pero este olor es... Yo no lo paso, en otras palabras. No lo paso y ni lo pasaré. No lo soporto. Verdaderamente, es una pena. Pero este perfume, yo no lo soporto. Aunque digan que es un clásico, para mí este perfume es horrible. Es la palabra, horrible. Recomiendo primero usarlo. Pruébalo antes de comprarlo, porque así no te pase como a mí, que después que llegó, pensando que era una maravilla, me decepcionó completamente. Porque el olor, no lo soporto. Es que no lo aguanto en mi piel. Y aunque dura bastante, voy a ser sincera, este perfume dura bastante en mi piel. Pero el olor, el olor, yo no lo paso. Y pues, si no lo puedo pasar yo, entonces, ¿cómo pretendo que otras personas lo pasen? Así que, está, el dedito es para abajo. Le doy cero, porque verdaderamente fue una decepción total para mí. Así que, los veo en el próximo video. Y gracias por ver mis videos. Y gracias por, de mi parte de mis suscriptores de Sweet Lala. Mis dulces suscriptores. Mis dulces suscriptores. Por ser parte de la familia dulce de Sweet Lily Flower. Esos dulces que están conmigo. Gracias, porque ya somos 13.000 en el canal. Y seguiremos creciendo, poco a poco. Seguimos creciendo. Y se lo agradezco de todo corazón por estar acompañándome todo este tiempo que he estado con ustedes. Y seguiremos hacia adelante. Así que será hasta el próximo video. Bye, bye. Bye.